Primera hora cumplida. Han resistido 60 minutos de un intenso bombardeo humorístico que solo persigue alejarte de la realidad. Alejarte de la realidad. Continúa con nosotros, te sorprenderás de los resultados. Esto es De Nuevo en la Mañana. Por Onda, la superestación. Con 7 y 11 minutos, continuamos De Nuevo en la Mañana. A ver, claro, estamos atravesando tiempos complicados. Tiempos difíciles en los cuales la gente tiende a ponerse irritable. Y con mucha razón, yo les pido, por el amor de Dios desde acá, que nunca permitan que las circunstancias le rebasen. No, siempre respiren dos, tres, cuatro veces. Y busquen la calma, saquen la calma de donde puedan sacarla, la verdad. Cuando uno está ofuscado, pues esto no conlleva nunca algo bueno. Pero bueno, en fin, comprendo perfectamente porque a mí me pasa, como cualquier otro. De hecho, el artículo que publico hoy en carabotadigital.net no es precisamente un artículo que esté cargado de humor. Y cada día me cuesta más escribir con una pizca de humor. Porque sí, porque uno se va desgastando en medio de todo esto. Pero no podemos permitir, precisamente en el reconocimiento de la dureza, de la crudeza de lo que estamos enfrentando, no podemos permitir que se nos desgaste como seres humanos, que se nos anule en nuestras condiciones, en nuestras habilidades. Porque sería una tremenda pérdida, para nosotros especialmente, para cada uno de nosotros. En medio de todo esto, yo no sé si son cosas mías, pero hoy día siento como que Nicolás está de mal humor. O sea, tengo en esto que ya estaba yo, de verdad que lo he estado observando, he tratado de observarlo con la mayor objetividad posible, miento. Pero sí me da, de pronto me da como, tengo esta sensación de que Nicolás está como malhumorado, está como, no sé por qué lo dice. Malos días. No se encuentra a gusto, está como fuera de lugar, ahí todo el tiempo tiene como una cosa así que no le permite ser feliz, amenaza a los empresarios, esconde los lentes de las señoras mayores, empuja a los niños para quitarle las patinetas. Y en medio de todo este vaporón, que también uno comprende, porque es su culpa, su culpa, su gran culpa. Y la de todos los 17 años anteriores. Y muy especialmente la nuestra. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo que publiqué hoy, en el carabota del cipote. Digital. Digital, ok, ahí. Sí, porque especialmente la culpa es nuestra. La culpa es innegablemente nuestra. Y está en el artículo. No quiero hablar de eso porque estaría yo adelantando el contenido del artículo y yo quiero que lo lea. Eso. En fin. Como consecuencia de toda esta cosa que tiene hoy día tan amargado a Nicolás, tan furioso, en estos días dijo que iba a radicalizar la revolución. Dijo que la va a radicalizar. Entonces me puse yo a pensar, o sea, buscando un poco al socialista que llevo por dentro. ¿En qué manera podría yo colaborar un tanto, no? En sugerir algunas formas en que pueda Nicolás radicalizar, bueno, este parapeto que ellos llaman así, revolución. Y aquí voy. Formas de radicalizar la revolución. Nicolás declara no laborable lo que queda del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. No se trabaja. No se trabaja. Todos para más largo. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo es que mancha el, ¿cómo se llama el taco mexicano? Uh-huh. Otra forma de radicalizar la revolución. Gobierno anuncia la creación de seis nuevas bandas cambiarias, elimina tres y se inventa cuatro más. Ahí está. Tú dices bandas, yo pensé. Ahí está, ahí está. A partir de hoy, seis nuevas bandas cambiarias, quitamos tres y ponemos cuatro otras adicionales dos días después. Otra forma de radicalizar la revolución. Nuevo tipo de cambio. Diez bolívares fuertes equivalen a un supremo. ¿Al bolívar supremo? A un supremo. ¿Y un supremo cuál es? A un supremo. No, no es bolívar, es el otro. El supremo. Sí, hace otra cosa. Otra manera de radicalizar la revolución. O sea, en realidad el supremo es bolívar. Bueno, el supremo es Dios, vale. El supremo es Dios. Esto, pero pachiste de Dios, el supremo es... Comiquita, donde lo están recibiendo en el cielo. Ok, aquí va. Otra forma de radicalizar la revolución. No más comida. De ahora en adelante, solo hielo. Ah, bueno, para que aprendan. Solamente hielo. Puro hielo. Lo único que se va a conseguir. Los bachaqueros comprando hielo. Tienen que revenderlo rápido porque se le echa perder. Hielo yola. Si hay lujo. Otra forma de radicalizar la revolución. Para que sepan lo que es bueno. Lo que es bueno. Para que sepan cómo es que el... ¿Qué me llaman? La salsa boroña mancha. Aquí va. Forma de radicalizar la revolución. Lo estoy repitiendo mucho, ¿verdad? No, no. Lo voy a seguir repitiendo. Porque me estoy radicalizando. Sí, ya veo. Aquí va. Más sobrinos de Cilia. No sé de dónde los vamos a sacar. Pero vamos... Ah, se molestaron con esos dos. Más sobrinos de Cilia. 2-3-2-6. Las manda de más, Haití. Así es. Otra forma de radicalizar la revolución. Para comprar en el supermercado debes pasar por el captabuella, recitar el poema La Loca Luz Caraballo y adivinar cuántos dedos esconde el cajero detrás de la espalda. Y dependiendo de eso... Entonces, güey, está bien. Puede pasar la tarjeta del... Yo me llamo el Bicentenario. Ok. Aquí va. Otra forma de radicalizar la revolución. Diosdado se convierte en hombre lobo. Aquí va otra manera. Pa' meter más miedo, pues. Pa' meter más miedo. Otra forma de radicalizar la revolución. Nicolás aumenta 5 kilos más. Ah, ¿le parece que estoy gordo? Pues ahora voy a comer más. Otra forma. Sembarreta. De... ¿Cómo? Sembarreta. Exacto, sembarreta. Oye, soy Juan Barreto y te vengo a comer. Otra forma de radicalizar la revolución. Reconocen la corrupción como carrera y crean la Universidad Experimental de Bolichicos. Donde puedes obtener tu título. Eso es una lancha. Donde puedes obtener tu título. Bueno, por una suma moderada. Moderada. Ah, no, no estudias ni siquiera. No, chica. ¿Para qué? La carrera es corrupción. Comprado barato, vende caro, para eso no hace falta estudiar. Bueno, bueno, escúchame. Y así. Mira, hablando de eso, yo quisiera conversar con ustedes del estado de excepción, precisamente. Maneras de radicalizar, bueno, el estado de excepción. Lo busqué en Wikipedia. Es un régimen de excepción que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales. En algunos países, como Colombia, al estado de excepción se le conoce como conmoción interior. O sea, tú le dijiste Colombia. Colombia. Yo llamo conmoción interior a mi reacción cuando bailo pegado. Wow. Sí. Sufro una conmoción interior. Ah, wow. Es que esas hormonas adolescentes de Luis nos escapan. Soy un muchacho. Está muy bien. Atrapado en el cuerpo de un anciano. Eso me gusta. Esa es la actitud. Miren, yo tuve acceso, bueno, tú sabes, el viernes tuve acceso al diario de Nicolás, el diario del presidente. Y, bueno, aquí están escritas algunas de las razones por las cuales se decretó el estado de excepción y quería compartirlas con ustedes. Son razones de peso, sin duda. Me escuchamos con atención. Un fuente fidedigna. Claro, claro. Es el diario de Nicolás. Imagínate. Del candado. Una preguntita antes que comiences. ¿Dónde encontraste el diario ese? Sí. ¿Dónde estaba? En su casa. Tuve acceso con un sapo cooperante. Ah, fuiste con un sapo cooperante. Él te llevó a casa. ¿Alguna fiesta? ¿Alguna celebración? Unas primas. Unas primas. Unas primas segundas que tengo yo. ¿Algéreo el evangelio o qué? No, son unas primas segundas que tengo yo. Que, bueno, me ayudan. Son sapos cooperantes. Declaradas. ¿Pero fuiste o no fuiste a la casa? No, yo no fui. Tú no fuiste. Fueron ellos. Fueron ellos. Es que estás cambiando el cuento ahora. No, yo lo cambié. Yo lo cambié. Ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo contigo. Ya me puse de acuerdo. Ya. Fueron mis primas segundas que fueron. Pero bueno, les contaba. Aquí están las razones de peso por las cuales se decretó el estado de excepción. Aristóbulo estaba haciendo una torta y la torta se le pasmó. Estado de excepción. Claro. Se le pasmó la torta. A Cilia se le decoloró toda la ropa con cloro lavando. Hashtag demasiado adeco. Estado de excepción. Sinero Conor desapareció. ¿Quién? Sinero Conor. Desapareció. Creo que va a aparecer. Como Twinkie. Mira, se aparece o desaparece. Estado de excepción también. Se le botó un pote de chicha en la nevera a Jorge Rodríguez. ¡Ay, no! Estado de excepción. Un poco de hormigas ahí. Siempre buscando que hablen de él. Al perro caliente de Tarek le pusieron cebolla. ¡Asco! Estado de excepción. Estado de excepción, sin duda. Yo también lo hubiese declarado. Tenemos que buscar el defensor del aliento de Tarek. Alguien que nos defienda de su aliento. Hawa abrió la despensa. Le cayó gorgojos a la única harina de trigo que le quedaba. No, chico, no es derecho. No, no es derecho. Estado de excepción. Estado de excepción, ya. Ya. A Delcy la dejaron en azul todo el día por WhatsApp el jebo que tiene. Toque de queda. Toque de queda. Estado de excepción. Toque de queda. Estaba en la playa. Una pregunta que te hago. Tú que tienes tu sapo con el delante y que tienes acceso a este tipo de... A esta fuente. Si Delcy Rodríguez te escoge, o sea, si tú vas caminando y le gustaste y te puso el ojo. O sea, ¿es obligatorio acompañarla en el sentimiento o uno puede rechazarla? No, la puede rechazar, sin duda. ¿Tú estás segura? Sí. No te llevan al cuartel o algo así, ¿no? No te van a denunciar ante el organismo. O te lanzan la ballena. Bueno, sí. Hay que pensar en eso. De repente te siembran algo ahí en el carro. Es cierto. O sea, ¿es obligatorio o uno puede decir que no? O sea, gracias, me siento halagado, pero no. Bueno, creo que entonces es obligatorio en este caso. Bueno. ¿Tú piensas que es imposible no quererla? No tienes que jugar conmigo necesariamente, Natalia. No, no estoy jugando. En serio. Tú puedes decirme, ya cállate, estoy en medio de mi segmento. No, estoy hablando en serio. Estoy contestando con honestidad. que muchas gracias. El perro se hizo pipí. Divisay, no tiene periódico para limpiarlo. Iris salió con sandales de corcho, le cayó un palo de agua y se le inflaron las cholas. A pesar de bueno porque creces un poquito. Estado de excepción. Bueno, aquí están algunas de las razones. Y esas cholas que huelen a conejos. Son las 7.21. Son tantas razones, tantos motivos para decretar el estado de excepción. Acá en Onda.